Queremos informar a la comunidad quipdoceña y a la comunidad en general que en la madrugada de este 2 de septiembre, a más o menos las 2 y 45 de la madrugada, se presentó el homicidio de una mujer que partía con personas en un establecimiento abierto. También fueron heridas 9 personas de acuerdo a los registros que nos da la Policía Nacional. Esto ocurrió en el barrio San Vicente. Desde la Administración Municipal rechazamos rotundamente este tipo de actos en donde consideramos que se pretendía perpetrar una masacre, porque había muchas personas en el sitio compartiendo y lo que nos arrojan algunas informaciones es que posiblemente era el grupo GDO Los Palmeños que querían atentar contra, al parecer, unos miembros del grupo delincuencial Los Mexicanos. Hemos solicitado y dado instrucciones precisas a la Policía Nacional para que esclarezcan estos hechos y den con el paradero de los delincuentes que han generado este homicidio y han generado estas personas heridas. No vamos a permitir que la inseguridad siga rampante en nuestra ciudad. Vamos a dar una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos dé información precisa que nos dé con la captura de estos delincuentes.